¿Qué pasa con los gimnasios en el gimnasio? Y al final en los últimos años esto está creciendo y esto hace que de cara al verano todo el mundo quiera tener un cuerpo bonito, todos queramos estar a la moda y también las tendencias de moda que hay actualmente. ¿Qué pasa con los gimnasios en el gimnasio? Estamos constantemente subiendo publicaciones, contenido y al final el recibir ese like de otras personas cuando subimos una foto que te digan que guapa, que guapo, que cuerpazo. Eso siempre es un refuerzo para nosotros y actúa en nosotros como reforzador de esa conducta. Entonces siempre queremos estar recibiéndolo. ¿Qué pasa con los gimnasios en el gimnasio? La situación social es muy fuerte, entonces queremos estar igual, ser aceptados por nuestro círculo social. Entonces sí que ha aumentado la prevalencia de trastornos de conducta alimentaria, de problemas relacionados con el fitness, pero bueno, llegar a ese extremo es difícil, es algo más extremo. Bueno, como digo, los TCA es un problema clínico muy grave, es algo más grave. Entonces hablar de gimnasio y TCA no es una relación causal, no es vas al gimnasio y tienes TCA, sino que, bueno, inciden otros factores, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que hay que tener cuidado con la frecuencia, las ideas que tenemos de ir al gimnasio, ¿no? Y cuidar un poco todas las ideas con respecto a nuestro cuerpo. ¿Por qué vamos al gimnasio? ¿Por qué realizó deporte? ¿Cuál es tu motivación para hacer ese deporte? Es por tu cuerpo, ¿vale? O por preocupación por tu cuerpo, porque no te quieres, ¿vale? O va más allá. Creo que depende de cada persona, ¿no? Creo que hay personas que es por cuidar su cuerpo, por salud, por moverse un poco, ¿no? En esta vida sedentaria es importante ir al gimnasio, hacer actividad física. O sea, el gimnasio es algo saludable, pero hasta qué extremo lo llevamos. Otra gente lo hará porque le ayuda a desfogarse, ¿no? Porque le ayuda a desconectar del día a día. Entonces existen muchas motivaciones. También, pues, por mejorar habilidades, también puede ser. Cada uno tendrá su motivación, que cada uno se pregunte al final por qué va al gimnasio, qué le lleva a ir al gimnasio. Bueno, al final, el ver en medios, en redes, ¿sabes? No solo las redes, Instagram, TikTok, también los medios de comunicación en la televisión, influye, tiene gran influencia en nosotros y ejerce mucha presión. Y ahí se encuentra el canon de belleza, que todos queremos seguir, que todos queremos ser como esas modelos, como esa chica que seguimos que es influencer. Entonces eso está influyendo en nosotros. Vale, hay más prevalencia, por ejemplo, de trastornos de conducta alimentaria en mujeres, pero me gustaría recalcar que también existen en hombres, que son unos olvidados, y que realmente existen y hay muy poca investigación sobre cómo actuar en hombres, y también como que está mal visto aceptarlo. Normalmente a lo mejor hablas con una chica y te puede reconocer que hoy he sufrido anorexia, he sufrido bulimia, pero ¿cuántos chicos conocemos realmente?